Bien, da un pasito para atrás y observa. Con el movimiento golpe ropa... ro... ¡OTRA VEZ! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Platinum Random Log. Y aquí tenéis el equipo, del cual he subido a todos a nivel 14. Y eso está muy bien. Y bueno, vamos a la mina, creo que de aquí abajo, para... ¡Uy! Ahí hay una Poké Ball. ¡Uy! Poké Balls. Pues eso, para encontrar a Rocco. Arena fina. Vale, bien, me parece correcto. Y... cinturón negro. Eso era lo del tipo lucha, ¿no? ¿Para subir un ataque de tipo lucha? Pues lo mismo, solo de Akoya. Tiene espabila y me molaría que fuese más fuerte espabila. Un pelín aunque sea. Vale. Genial. Pues vámonos por aquí. A ver qué pasa en la mina. Vale. ¡Uy! Un objeto. ¿En serio no puedo pasar? ¿Y por aquí? Ah, vale, por aquí sí. Pues esto, Calcio. Vale. Vamos a hablar con esta gente también. ¡Anda! Aparecía un Pokémon aquí. ¡Cribe el Pokémon de Rota! ¡Pum! Se acabó de caer un Misty, pero no da igual. ¡Uh! Suéltelo, que llaman suéltelo. ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de... ¡Pum! ¡Fabila! ¡Fabila! ¡Fabila, Grotel! ¡Hipnosis! ¡Tiene hipnosis! ¡Qué grande, Grotel! A ver, Fabila. Doble equipo, doble equipo. Vale. Grotel. Vas a ser mío. Tres Pokémon. Por favor. Vente conmigo, Grotel. ¡Una! ¡Dos! ¡Ah! ¡Venga, Grotel! ¡Doble equipo tiene! ¡Venga! ¡Venga, vente conmigo! ¡Ja! Tengo que dar el turbo, lo habéis visto, eh. ¡Grotel para el equipo! ¡Madre mía! ¡Que hay Pokémon que llevamos! ¡Dios mío! Vamos a ponerle un mote y se va a llamar... Se va a llamar... ¡Otra vez! Eh, 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 eh. ¿Dónde estás? Es la última. Le voy a dar Zeon. Porque seguro que le mola a Zeon. Vale. Eh... ¿Cómo va Koyef? Ah, no han perdido vida de nada. Pensé que le había dado algún... Que le había hecho algún tipo de daño. Bueno, da igual. ¡Uh! ¡Flygon! Pero sinceramente prefiero a Grotel. ¡Mola mucho! A ver... ¡Grotel! ¿Qué tienes? Colector. Atrae ataques de tipo agua lanzados por Pokémon. ¡Anda! Rayo Urbuja tenías también. Rayo Urbuja, hipnosis y duble tipo. No tiene los mejores ataques de la historia, pero... Están bien. Están bien, sí. Zubat. Mira, encaja un poco. Con el sitio. A ver... ¿Tú qué? Conocí a estos Pachop en la Ruta 207 y ahora son mis mejores compañeros. No me fiarían ni de... Más de ningún socio. Oh. Tentacool. Meh. Meh. Me gusta Grotel. Voy a confiarte un secreto. Colo a mi Pokémon en el trabajo. ¿Tú quieres luchar? Pues venga, luchemos. ¿Y cuál es tu Pokémon? Manel. Mi orina. Anda, que opa ahí. Pues... voy a usar... Espavilla. Terremoto. What? Fuera. 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 ¿Qué usamos? Es ahora Aqua, por ejemplo. Ayer no debería hacer mucho daño el... El terremoto. Espallido. Fuera. Oh, que grande Aqua. Aqua for the win. Está siendo un Pokémon de la leche. ¡Eres un hacha! Yeah. Dale. Pokeball. Flauta azul. No empecemos con las flautas que me cabreo. ¿Qué es esto? ¿Qué Pokémon es este? ¡Darkrai! Hola Darkrai. Ya tengo uno. Hasta luego. ¿No puedo escapar? ¿Cómo que no puedo escapar? ¿Cómo que no puedo escapar Darkrai? ¿Qué me cuentas? Me vuelvo al centro Pokémon, ya te digo, eh. En un segundo. Ya te digo. O sea, Koyak no puede estar así. No puedo perder a Koyak. Ya que ni siquiera he evolucionado todavía. A ver, voy a poner el tiempo. Que si no, luego no sé a dónde estoy. De tiempo y me hago bien. Vale. Darkrai no me ha dejado huir. Sí, sí. Reponlos. Oh, ya seis Pokémon. Es verdad. Pues pedazo de equipo que tenemos, eh. Mi manera es que no. Un Charmander. Un Poliwag. Un Lucario. Un Darkrai. Un Staravia. Y un Grotel. O sea. ¿Cómo te quedas? ¿Ha vuelto el suerte, loco? No. Ha vuelto. Ha vuelto y pisando fuerte. Vamos a ir por el otro lado. A ver si entran a las nubes también. Para. Morcrow. Mola. Me gusta Morcrow. Vale. Zubat. Fuera. Vale. Vale. Ni doble. Vale. Vale. Echaré en combate rapidito donde mi descanso. ¿Estás bien? Si. 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 Por. Si. Yaован. Si. Lo del veneno lo quitaron en la generación 3, ¿no? La tercera generación O sea, a partir de esta generación de la cuarta Es cuando se quedaba con un PS, ¿no? Bien, da un pasito para atrás y observa Con el movimiento golpe ropa ¡Otra vez! Golpe ropa te librarás de todas las ropas que te bloqueen el camino Hay que romper las ropas que se desprenden Y que impiden el paso Joder, con golpe ropa, de verdad ¿Por qué me sale a mí eso? Intento leer rápido Golpe roca ¡Golpe roca! Me cago en la leche, que no sé ni hablar De verdad Y pasa lo que pasa Si consiguieras la medalla de gimnasio de la ciudad Tú también podrías hacer esto Claro, que primero tendrás que vencer al líder de gimnasio O sea, a mí Sí, sí, rojo Vale Me voy Me voy Uy, Espeon Me gusta Espeon Me gusta mucho Pero prefiero a Grotel Meganium Prefiero a Grotel Si tengo que elegir uno Prefiero a Grotel Mola Mucho Vale Esco ya que ha sobrevivido al veneno Perfecto Vamos a ir directamente yo creo que al gimnasio, ¿eh? Vale A ver ¿Va a ti el primero o va a ti el primero? Pero venga Porque Hola ¿Por qué no has dado un rodeo para evitarme? Veamos por qué Porque quiero echar contigo, amigo Es el Pokémon Escuchar contigo Yoreko Me voy a gustar tu nombre Fumpy Vale Fumpy, Fumpy, Fumpy Brazo Pincho Para Fumpy Vale ¿Han entendido por qué decidiste combatir conmigo? Claro Solo quien quiere ganar puede desafiar un gimnasio a Pokémon Claro Yo creo que puedo ganar Darío Saca Crédit Vale Voy a usar Brazo Pincho Aroma Terapia ¿Por qué Aroma Terapia? Aroma Terapia Igual Igual Magmar Creo que Koyak puede con él Y la bomba Oh, camilla llena Y la bomba Vamos Koyak, no falles más Maravilloso Genial Esto es humillante Da igual Vamos a... Si yo lo que quiero es luchar contra Rokko Siento tanto el turbo y tal Pero es que quiero vencer a Rokko cuanto antes Tengo una gran calidad de una paliza A ver ¿Serás decepcionante como la liga Pokémon de blanco Random Lock o serás normal? A ver, puedo subir por aquí ¡Jijí! Sí Vale Voy con Bati el primero, creo Sí O sea ¡Hola! Estás en el gimnasio, Prieta Y yo soy Rokko, el líder de gimnasio Uno de los pocos que utiliza Pokémon de tipo roca Y a mucha honra Como líder de gimnasio Tengo que comprobar tu potencial y habilidades Y también he de poner a prueba los Pokémon que combaten contigo ¡Vamos allá! Vamos contra Rokko Vale ¿Qué sacas? Rokko tiene tres Pokémon Toxicrow Mola No cambiaría, pero vendría mejor Aqua con su magnitud Pero voy a usar tritular Ah, no lo hace nada En el tibola Me Triple patada, ¿te hace algo? Me Fuego fatuo, me ha quemado Qué perro Voy a usar aqua Poción abusado La madre que te trajo Magnitud Fuera En el tibola Es verdad Ojito con el rollo Joya de luz No pasa nada Puedo usar Onda Ignea Genial Iba a decir Perfecto y genial Y ha salido genial Bien ¡Moltres! Cambiar Pokémon a Koyak Vale Hidrobomba ¿Cómo te va eso? Maravilloso Te va muy bien Confío en ti Koyak Una más Poción Me cago en ti Rocco Eh... No, eso es Tiro bomba Rencor ¿Dónde quedan pepes? Me cago en ti Espabila Lanza llamas La madre ya hace mucho Espabila ¡Woo! ¡Moltres! ¡Fuera! ¡Vamos a ese Koyak! ¡De moda! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Mira el 16 intenta... ¡Esfera Ural! ¡Qué grande! ¡Claro que sí! Y ahora una descarga de fuerza de aura Es infalible Es decir, va a atacar siempre Así que voy a bajar... Sí... ¡Sí! ¡Venga! ¡Fuera de acupresión! ¡Gleily! También de Pokémon O sea, que ahora sí Dorenko Tiene... No sé... Lo he leído, pero da igual Punta Ignea ¡Oh! ¡Líder vencido! Madre mía Madre mía Tenía un Moltres el tío O sea, tenía un equipo bueno Porque vencida tenía a Gleily Y a Toxicrow ¿A Toxicrow? Sí, creo que es Toxicrow Sí, porque el otro es Cogdo Doble rayo Nada, yo creo que lo voy a... No lo voy a prender No lo voy a prender Lo voy a prender Lo voy a prender Lo voy a prender Genial Perfecto ¿Eso que me ha dado el líder de Roco? ¿Cómo es posible? Con la de equipo que he pasado entrenando Ah... Se siente ¿Y eso que tenía son Moltres? ¡Togayay! ¡Coya que evoluciona! Madre mía ¡Qué pisodiazo! ¡Qué pisodiazo! ¡Por favor! ¡Qué pisodiazo! ¡Coya que evoluciona! ¡Charmillion! ¡Y yeah! ¡Vamos allá! ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Qué vergüenza! Perder contra alguien que no tiene ni una sola medalla de gimnasio Pero es lo que hay Tú has combatido bien Y yo no tanto Y punto Según el reglamento de la Liga Pokémon Tengo que darte la medalla del gimnasio Porque has batido al líder O sea, a mí Aquí tienes la medalla Lignito de la Liga Pokémon Que has recibido la medalla Lignito de Manos de Roco ¡Ahí está! ¡Genial! La nueva medalla en el layout Los Pokémon podrán utilizar el movimiento oculto Golpe ropa Esta lo he dicho A propósito Fuera de combate Debería darte esto también MT 76 ¡Wow! Que eso supuestamente es Tramparrocas Ahora veremos qué es ¿Verdad de MT? Sí que se lo va en para una vez En este juego Vale Cabezazo Zen Mola ¿Quién lo puede usar? Sí Puede usarlo Batiti Y solo Batti Batti que tenías Es que Mofa no me gusta Cabezazo Zen Ahora tiene Cabezazo Zen Genial Bien Genial Vamos a curar ¡Qué combatazo! Ha molado Ha molado Con el Toxicro Con el Grayly Y sobre todo el Moltres Tien Moltres el todo Vale Vuelve cuando quieras Genial Siento mucho si en estos Vídeos de Pokémon Platino Random Locks Se está escuchando mucho mi ordenador Pero es eso Que estoy grabando a tope A tope A tope Y necesito grabar a tope A tope A tope Porque estoy de vacaciones Y claro Uy esta gaza no la había visto yo Claro eso Que necesito Se me calienta el ordenador Y yo lo siento Me he recordado Ese glorioso día En que conseguí vivir en el Pokémon Ah sí ¿Y eso por qué? Lo paso a faltar Cuando tengo que decidir Qué movimientos aprenden mis Pokémon Sí yo también ¿Eh? ¿No te parece que tu equipo Pokémon Le hace falta entrenamiento? ¿Por qué no le llevas a la mina pirita? No No le hace falta Ningún tipo de entrenamiento Hemos derrotado bien Al líder de Ginés Los ojos de tu Pokémon Están brillando como las estrellas Eso me hace muy feliz Ven, acepta esto Superball Gracias Muchas gracias Sabes que los Pokémon Pasan mucho tiempo Dentro de sus Pokéballs ¿No? Pues intento averiguar Cuáles son las mejores Pokéballs Para ellos Está bien eso El trabajo en la mina pirita Sigue unas pautas Espectuosas con el entorno Procuramos no dañar En alguno El hábitat natural De los Pokémon Vale Eso está muy bien La verdad Ojalá mucha gente De la vida real Aceptara ese tipo de cosas Un sistema de extracción De carbón De la mina Está totalmente automatizado Las máquinas Hacen todo el trabajo duro Así no tenemos que desnobarnos Pues está bien Eso también Aunque le quitéis Puesto de trabajo a la gente Pero bueno Es Pokémon Vale Nadie trabaja Realmente Solo los niños de gimnasio Y trabajan relativamente mal Así que 15 minutillos Llevamos Vale Creo que seguía por aquí Ruta 207 Guay Podemos capturar un nuevo Pokémon Aunque debería Comprar Pokéball ¿Verdad? Sí Porque solo tengo 4 Y son una mierda Vale Vamos a ir hacia la pirita A comprar Pokéball Que supongo que con el dinero Del gimnasio y tal Nos habrán dado ya suficiente Como para comprar Aquí estás A ver Hola ¿No tienes superpuciones? Ope Tengo 5000 Está bien Vamos a comprar 10 10 está bien Vale Me han dado un Outdoor Ball Me gusta bien también Vale Vamos a ir a la ruta 207 Genial ¿Y qué Pokémon nos saldrá Del primer Pokémon de ruta? A ver Primer Pokémon de ruta Bugueado Es de momento ninguno Piedra dura Vale Está bien Ahí vayas Ahí me gusta Es un Hitmonchan Me gusta Hitmonchan Me gusta Me gusta Me gusta Hitmonchan Qué raro Brazo pincho ¿Qué te parece eso? Hitmonchan Me lo cargo Perfect Ay Qué pena A ver Ahora hay que buscar a Hitmonchan Me cago en la leche A ver Mover Voy a poner a Alex Por ejemplo El primero No te lo cargues Alex Da igual ¿Y tú qué? Esa cuesta es algo Retresbaladiza Necesitarás una bici Para subirla ¿No tienes ninguna? ¿Puedes hacerte una En la tienda de bicis De Ciudad Betusta? ¿Vale? Por eso ¿Cuál es Ciudad Betusta? Pues por aquí No se puede continuar Recordemos que Si me hace falta Me hace falta Un Hitmonchan Está ahí ¿Vale? O sea Me hace falta un Pokémon Pues está Hitmonchan ahí ¡Oh! ¡Eh! ¡Vaya! ¡Tenemos una medalla de gimnasio! El siguiente gimnasio Que reparte medallas Es el de Ciudad Betusta Pues el caso es que Me fui a la ruta 207 Y resulta que Sin vicio de ahí No pasas Pero mira Me metí en algunos combates Así que tampoco Perdí el tiempo ¡Ah! Me voy a fusilar Jubileo Siguiente parada Medalla de gimnasio Betusto Diez segundos Espera mi despegue Nueve ¿Pero quién tiene tiempo Para andar Con Cuentras atrás? ¡Hala! ¡Hala! Yo por si eres tonto Y no te percatado De que Slakot A ver si sale Un Arceus Para que lo veáis Es que aquí sale Arceus ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Miradle! Arceus Arceus de tu vida Madre mía ¿Cómo te quedas? Un Arceus de sus Madre Vale Pues vamos a Ciudad de Jubileo Yo creo que lo vamos a ir dejando ¡Uy! ¡Hansom! Dime ¿Aún no tienes un blog de amigos? ¿No dan unos gratis Al visitar el sótano Del centro porrgón? Es que no lo quiero No tengo amigos No es broma Bueno No parece haber Nadie sospechoso En Ciudad de Jubileo O sea Mejor que siga investigando En otra parte Pero te sugiero Que estés alerta Por si veis adultos Sospechosos ¡Uy! Hasta luego No quiero un blog de amigos Ya te lo digo Pues eso Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Ha sido un episodio más cortito Ya no Bueno, bueno Profesor Serval Tiene algo que queremos Los resultados de su investigación Gratis Naturalmente Si no acata nuestras órdenes Su ayudante Pasará un mal rato Ah, Kio Y bien Avanzas con la Pokédex Anda Si tienes una millada De gimnasia y pirita Pero no hace poco Que te di tu primer Pokémon Pues Que entrenarlos Sea un Puede que Entrenarlos Sea un don natural Que tienes Profesor Pokémon ¿Por qué Pone tantas trabas? Hablemos de negocios Ya que esto es trabajo Para nosotros Exigimos que cumpla Todas vuestras órdenes Callaos Manandrines ¿Por qué tenéis que ser tan molestos? Os voy a hacer una lista De las cosas que os hace falta aprender Uno No se vaga por ahí Sin motivo aparente Dos Nos interrumpe a los demás Cuando intentan tener una conversación Tres Si hoy no os salís con la vuestra No se alza la voz Para intimidar a la gente No Cuatro No os creáis Los más fuertes Solo por ir en grupo Cinco ¿Por qué esos trajes Están estrafalarios Que lleváis puestos? Por favor ¿Y se supone que son adultos? Niños No toméis el ejemplo De estos espécimenes Tan patéticos Oiga Sin faltar Ahora esto es algo personal Nos obliga a hacer una demostración de fuerza Se va a arrepentir De haber insultado al equipo Galaxia Niños He enseñado un poco de civismo A estos brutos Por favor ¿Qué? Únete a mí Para vencer a estos tipos Venga Vamos allá A ver qué tienen Y con esto Terminamos el episodio Recluta Galaxia Quien luchar Y recluta Galaxia También Vienen A Mil Tank Y a Porygon Vale Y sacan Swallow Vale Voy a usar Puño Meteoro A Mil Tank Por ejemplo Vaya Ha fallado Dragoalien Cuidado Con Dragoalien Este es el que tiene 40 Oh Es el que me paraliza Es verdad Martillazo Bueno No está mal Pájaro usado Pero no me ataques a mí Que soy de tipo volador No huir No No quería huir Quería cambiar de Pokémon A ver Voy a usar A Batty Que sé que lo peta Bien Contestarazo Cuidado Contestarazo Hace hecho daño Martillazo Se lo carga Perfecto Un Porygon menos En este mundo Subió a nivel 15 Batty 153 Vale Voy a usar Triple parada Con mi tank Una Dos Y tres Oh Que máquina No hace llamas Madre mía No hace llamas Por parte de un Mil Tank Lo que puede llegar A ver Doble rayo Y se lo carga ya Vamos Clarísimamente Hasta luego Equipo Galaxia Una bruza Vale ¿Cómo es posible Que hemos perdido Contra alguien Tan joven No sirve Es hora de retirarse Esta misión Es un fracaso No se siente No nos dejáis Selección Nos retiramos Por ahora Solo lo hacemos Porque el equipo Galaxia Es veléabolo Con todo el mundo Si claro Esos tipos Intentaron Y se intentaron Llevarse Los datos Del estudio A la fuerza No pueden Hacer algo así Ya ha pasado todo Así que ahora Podéis relajaros Gracias a vuestra ayuda No ha habido Que lamentar nada Os lo agradezco Por cierto Que enhorabuena Por tus habilidades En combate Se me ocurre ¿Por qué no reúnes Las medallas De los gimnasios De Sino? Si lo hicieras Te encontrarías Con montones de Pokémon Así las páginas De tu Pokédex No dejarían de llenarse En otras palabras Sería de lo más útil Para mis estudios Dicho esto Tu primer Pokémon Y tu Pokédex Son de tu propiedad Puedes hacer con ellos Lo que quieras Bueno Cuídate mucho Ya lo había Ya lo había Pensado yo Pero bueno Oh Un señor Oh eso es todo muy bien Pero que muy bien Excelente Oh perdona No me he presentado Soy de Jubileo TV Quiero darte una cosa Para permitirte ver Este combate Tan emocionante Caja corazón Por permitirme En esa caja corazón Encontrarás un montón De accesorios y fondos Vista tu Pokémon Y verás como aumenta Su atractivo Además la cadena De televisión Ofrece Sus instalaciones A los visitantes Para que Para que vistan A sus Pokémon Y hasta aquí Se puede Y hasta se pueden Ganar premios Pásate por los estudios De televisión Vale Pero yo creo que Lo vamos a ir dejando por aquí Siento leer tan mal Pero es que me Me canso ya de leer Yo prefiero combatir Y ya está Y liberar Y esas cosas Me da igual Pero bueno Eso que Espero que os haya gustado Un montón Este episodio Y si habéis llegado Hasta aquí Me vais a decir ¿Cuál es el personaje femenino De los juegos Que más os gusta En cuanto a diseño Así que espero que os haya gustado Un montón Este episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!